Se ha detectado una amenaza ¡Tengo calderón! ¡Tengo calderón! ¡Tengo calderón! ¡Tengo calderón! Con mi burrito sabanero Hoy camino de vener Con mi burrito sabanero Hoy camino de vener Después de un año entero Buscándome la vida Pues tú voy a vender Puedo emprimir callar Para gozar En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo Quiero que será que tú vengas en Navidad Vamos de marranta, llega la Navidad Vamos de marranta, llega la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete!